Aquí en la otra frontera desde los estudios de la XCJ con el CAPI y precisamente porque algo histórico para la frontera, ¿no? Y para todo México, el Día del Pachuco. Fíjate mi reina, es algo que no esperábamos nosotros los pachucos, bueno yo en lo personal yo no esperaba esto adicional al festival que ya se iba a institucionalizar. Entonces cuando nos dijeron que lea el pachuco y que ya va a ser el 19 de septiembre, el cumpleaños de Tintán, el nacimiento de don Germán, pues me sorprendí mucho y fue un doble regalo que recibimos todos los pachucos, que Juárez sea la primer ciudad a nivel internacional, nacional, donde surgió Germán. La cuna del pachuquismo de alguna manera fue Juárez, junto con Los Ángeles, California. Entonces para nosotros fue muy halagador, la verdad que ya se instituyera el Día del Pachuco como el 19 de septiembre. Fue una doble sorpresa. Y aparte otra sorpresa son estos antiguos estudios, ¿no? Pues estos estudios, la sorpresa es llegar y ver que están de pie todavía, es una sorpresa porque ha sufrido no sé cuántos incendios, es que estuvo muy bien hecho este edificio de puro adobe y pues tú sabes que los edificios viejos, igual que los patas de hule, los carros, están muy bien hechos todo lo antiguo. Fue el primer estudio de televisión fuera de la Ciudad de México y también el primer estudio de televisión donde cantó Adán Luna, que en su tiempo se convirtió en Juan Gabriel y también de donde encontraron a Tintano. Exacto, me platica mi papá que él llegó a ver a Juan Gabriel aquí en sus inicios, en los estudios pidiendo una chance, pidiendo que le dieran la oportunidad de cantar, y es con una camiseta amarilla que siempre que lo veía traía esa camiseta, dijo ya todo así, toda percudida la camiseta de Juan Gabriel, imagínate en la pobreza que estaba en sus inicios. Y luego después llega, bueno antes Germán Valdés hizo historia aquí, fue la segunda estación de radio, fue la segunda estación de radio también a nivel nacional, después de la XOW en México, la XJ está considerada, y otra de Monterrey que no recuerdo sus siglas, pero son las tres primeras estaciones a nivel nacional, y la XJ fue la primera estación comercial de Juárez El Paso. Capi, enséñame la foto de Tintán, estamos grabando esta entrevista viendo a Tintán para ponerlo junto a ti. Era nomás Capi. Tiene un parecidón ahí, muchos me han dicho que yo debería haber, que yo tengo algo Valdés ahí, le he preguntado a mi jefito que si no soy una valita perdida por ahí, pero dice que no, 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 no. Yo soy tu jefe, porque este, bueno, lo único que nos parecemos mucho Tintán es el que tenía los ojos verdes, un verde profundo, y pues en la buchaca, por eso era tan besador de todas las artistas que le tocó trabajar. Capi, tu ropa, ahora vamos con tu ropa, el clásico pachuco, ¿qué usa un pachuco? Bueno, mira, primero que nada, estas chinas que yo traigo son de, son como de lino, esto no es el zapato original del pachuco, pero yo los compro así porque, inclusive los mando a hacer fuera aquí de la ciudad, porque yo quiero andar cómodo para bailar, sobre todo, porque uno de los elementos principales de un pachuco es que debe saber bailar. Saber bailar, mambo, ¿no? Sobre todo mambo, sí, fíjate que el mambo es un ritmo que llegó en los 50's, a Tintán en Juárez no le tocó el mambo, a lo que bailaba Tintán aquí era boogie boogie, el swing y la conga, la conga era el ritmo tropical que reinaba en los años 40's, el mambo llegó hasta los años 50's, o sea, a Germán le tocó ya, estando ya como artista consagrado en México. El tramo, mira el tramo. El tramo viene a ser el pantalón. El tramo, sí, si te vas a poner una regla de oro entre los pachucos, al menos los que saben vestir, es que si te pones tirantes no te pones cinturón. Esta forma de vestir con tirantes y el pantalón así era muy usual en los 40's, la gente, no nomás era de los pachucos, la gente cotidianamente vestía así, el saco sí es un poco más largo. Esto se hizo, el traje del pachuco es más que nada, es una forma de, exagerada de llamar la atención, es para mostrar al mundo que existes. Los chavos de los 40's, los hijos de migrantes que eran discriminados en Los Ángeles, California, pues empezaron a vestir así de una forma auténtica de tener un estilo propio. Siempre tienes una forma de rebeldía ante la sociedad anglosajona y la sociedad en general de los Estados Unidos. Y el sombrero hasta con las plumas. El sombrero, pues las plumas tiene varios significados. Entonces, el más apegado, el más, este, pues el que más, el que más aceptamos es el que, es el toque que le estás dando al pachuco, el mexicano. Es el toque mexicano por la, por la representación del, 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 de los indios, ¿no?, de nuestros ancestros. Bueno, ya que te vimos como Tintán y que vemos que eres un pachuco excelente acá en la frontera, ¿cómo lo van a celebrar los pachucos en Juárez? Bueno, pues estamos de verdad muy, muy, muy agradecidos con el gobierno municipal porque pues ya se nos dio, se nos dio el día para, para poder, este, celebrarnos cada año, institucionalmente, como te decía. Entonces, estamos fascinados porque todas las propuestas que nosotros presentamos, todas se nos aprobaron. Entonces, el, el día de hoy en el Salón México, un salón tradicional que conserva sus instalaciones originales, fue el lugar que encontramos idóneo para celebrar a los pachucos porque tiene ese toque antiguo. Ya saben dónde se encuentra, aquí en la, por la Paseo Triunfo de la República. El, el Salón México de 8 a 2 de la mañana va a ser la, 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 la fiesta. Baile de pachucos. Baile de pachucos, sí, pero la, la gente puede ir como que, como guste, nomás que vayan formales, pero como guste. Si no quieren ir de pachucos no hay problema, son bien recibidos. Aquí el caso es que te guste la música que se va, que se va a estar, este, interpretando ahí. Grupo Moca que toca los éxitos de la sonora santanera, de la sonora dinamita, boleritos románticos. Después vienen los lagartos rockabilly y ellos tocan rock and roll de ese muy, muy, muy rápido de los sesentas. Y luego viene para cerrar prácticamente la noche la orquesta Juan Valdés. Es la única orquesta que existe ya. Esos chavos son, son herederos de la, de, de, de este Acevedo, de José Luis Acevedo. Una, una orquesta muy famosa aquí en los ochentas en Ciudad Juárez. Estos chavos siguieron con la tradición y quisieron seguir con el, con la, con la, dándole vida a la orquesta. Entonces ellos van a estar de, de, de diez a doce más o menos por ahí. Cerrando con los grandes éxitos de Glenn Miller, de Tommy Dorsey, de, de, de Frank Sinatra. Toda esta, toda esta música cha cha cha, mucho mambo vamos a tener también ahora. Capi, pues ya se nos acaba el tiempo, nada más queremos cerrar, te interrumpimos, pero queremos cerrar que bailes algo. No, no hay música, pero dinos cómo. No, la música la tenemos por dentro, mi querido Reynad. Yo siempre canto así a capela y, y, y bailo, aunque no haya música. Porque las. Vamos, vamos a bailar algo. Si quieres dame las hojitas y para que bailes algo de tinta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Mambo, que rico mambo. Mambo, que rico eh, eh, eh. Mambo, que rico mambo. Mambo, que rico es, 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 es. Pues ahí está, miren, el capi, el pachuco de Ciudad Juárez, ahora que se celebra el día del pachuco mayor acá en la frontera de Chihuahua y es un homenaje a Tintán, como se hace año con año con el divo Juan Gabriel. Esto es La Otra Frontera. La Otra Frontera.